¡Esta es la democracia del gobierno de España! ¡Una ambulancia! ¿La habéis saliendo? ¿La habéis saliendo a la cabeza? ¡Aváñense! ¡Dios de puta! ¡La que me ha saliendo a la cámara! ¡Esta es la democracia del gobierno de España! Una agresión desmedida de las checas de Marlaska, en este caso al compañero Alvise, a su hermano y a toda la gente que estaba allí, ancianos, mujeres, etc. De nuevo, amigos, la policía de Marlaska actúa de una forma desproporcionada, con una violencia y una hazaña que no vemos solo en regímenes, por ejemplo, como Venezuela. Cuando decimos que si ya estamos en Venezuela, por supuesto, esto ya es Venezuela. O sea, nunca hemos visto a la policía actuar con esa violencia a gente que está en el suelo, aporrearla, masacrarla, hasta el punto de tener que ir al hospital. Esta es la policía de Marlaska, la misma policía que, por ejemplo, o Fuerza de Seguridad de Estado, que tiene abandonado en Cádiz. Porque Marlaska blindó Madrid con 5.000 policías, mientras que las costas de Cádiz son un auténtico queso de cruyer directamente, amigos, para la entrada del narcotráfico. Atención, porque, amigos, cuando un gobierno no quiere luchar contra la delincuencia, es porque los cómplices de la delincuencia están en el gobierno. Y atención, porque luego lo veremos, y esto es muy importante, las declaraciones de Jucil que insinúan que la salida de los cuerpos especiales de la Guardia Civil en Andalucía, la destrucción o la salida de ese grupo que estaba masacrando, o sea, que estaba deteniendo prácticamente al narcotráfico, forma parte de los pactos entre Sánchez y Marruecos. Atención, si esto es verdad, sería una nueva traición. No solo la traición de la cesión del Sáhara, no solo la traición de bajar la vigilancia en las costas españolas para que el narcotráfico pueda entrar y salir. Hay que recordar que en Marruecos, amigos, en Marruecos, es el mayor productor de hachís del mundo, del mundo. Y hay que recordar también las relaciones que muchos, muchas fuentes han denunciado la relación del rey saharaui, en algunas ocasiones, con ese tipo de actuaciones. Por lo tanto, luego lo veremos, amigos. Pero, para muestra, las declaraciones de alegría. Atención, que muchas veces, cuando los ministros de Sánchez se confunden, es porque le traiciona el subconsciente. Escuche a Pilar Alegría, la portavoz del gobierno sanchista, diciendo lo siguiente. En primer lugar, solamente puedo trasladar mi máxima solidaridad y el cariño a las familias, sobre todo a las personas de los dos guardias civiles que han fallecido, y por supuesto también esperar que se recuperen el resto de las personas. Y desde luego, vamos a seguir trabajando y con todo el compromiso por parte del gobierno, con esa contundencia cero, y que estos asesinatos no queden impunes. Pues ahí lo tenemos, amigos, diciendo básicamente que van a tener contundencia cero, no contra la lucha del narcotráfico directamente, lo que estaba diciendo esta tipa. Pero ojo, que ya se ha detenido 8 personas, 6 de ellas están en los calabozos, 2 han salido afuera. Vamos a ver imágenes de esos canallas que asesinaron a dos patriotas, a dos hermanos, amigos, ahí lo tenemos, esos criminales que estaban en esa lancha, que asaltó la lancha de la Guardia Civil, de esos héroes. Y ahí tenemos la cara, que encima, amigos, encima se regocijaban de lo que estaban haciendo. Encima se regocijaban de lo que estaban haciendo. Esa es la cara del crimen. ¿Y por qué, señor Sánchez, por qué, señor Marlaska, usted directamente eliminó ese cuerpo especial que tenía la Guardia Civil en Andalucía? ¿Por qué lo hicieron? Cuando habían detenido a más de 12.000 personas, más de 35.000 toneladas de cocaína, más de 2 millones de toneladas de hachís. ¿Por qué toma la decisión de eliminar ese cuerpo y dejar que campen a sus anchas los delincuentes entre Marruecos y Cádiz? Los narcotraficantes, amigos. Esto, esto huele muy, muy, muy mal. Y, cómo no, vamos a las elecciones gallegas. Atención, que Fijó parece que ya empieza a despertar. Que empieza a despertar. Ya se lo dijimos lo que pasó en el 23J. En el 23J, Fijó, le robaron a usted directamente las elecciones. Y ahora ya lo dijo Aznar en su momento. De que el proceso electoral no había sido limpio. Pero, miren lo que dice Fijó, amigos, que está diciendo ya las claras, que una cosa es lo que se mete en las urnas y otro lo que sale. Escúchenlo esta semana en un mitin en las elecciones gallegas. Escúchenlo. Si el próximo domingo pensad que vamos a ganar y, en consecuencia, no es necesario que nos movilicemos todos porque dicen las encuestas que el PP va a sacar mayoría absoluta, a mí me decían las encuestas que el PP va a sacar mayoría absoluta. Me lo dijeron durante cuatro años y la noche previa a las elecciones. Y la tarde de las elecciones era la peor tarde de los últimos cuatro años. Porque nunca sabía si realmente esa mayoría absoluta, ese 47% de voto, ese 48% de voto, iba a entrar en las urnas y se iba a recontar para posteriormente dar el resultado electoral definitivo. Lo ha dicho claramente. Ese voto en las urnas iba a entrar y una vez que hubiera entrado se iba a recontar. Señor Fijó, usted sabe perfectamente lo que ha dicho. Lo dijo Yarnar. No es que estemos aquí locos. No. Aquí se ha demostrado claramente que no se cumple la ley electoral. Aquí se ha demostrado claramente que el gobierno contrata con una empresa que tiene prohibido la contratación a la hora de hacer escrutinio provisional. Porque supuestamente, no supuestamente, ha sido condenado por la Audiencia Nacional por estafa al Estado. Pues blanco y en botella. Se ha demostrado como hubo ataques a correos de este hacker, supuestamente como siempre los rusos tienen que ser rusos, donde era evidente que se podían quitar los votos por correo. Se quitaron gente del censo. La nacionalización es masiva, señor Fijó. Todo eso ha pasado. Y claro, si se pierde Galicia, si se pierde Galicia será una auténtica bombona de oxígeno para el sátrapa que está en sus horas más bajas. Por cierto, el sátrapa, más sátrapa que nunca, amigos, mientras los cuerpos de los guardias civiles todavía estaban calientes, él y su panda de cuatreros de fiesta, el Osgoya. ¡Qué vergüenza! Pero como siempre les digo, ¿me quieren acompañar a este programa donde vamos a luchar contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Y con nosotros estará Alvise Pérez. Junto a Alvise Pérez estará nuestro querido José Antonio Vera. Al que se une Luis Lozada. También estará Arantxa Cabello. Anana Ruiz. En un programón que no se lo pueden perder ustedes, amigos. Como siempre les digo, hoy es un programa de alta, alta tensión. Recordarles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid. En la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Comida Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones. En teléfonos móviles, en tables, en televisores inteligentes. Y si no tiene un televisor inteligente, compre un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y recordarles también que nos pueden ver en Estados Unidos a través de Roku. En redes sociales nos pueden seguir en Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los miembros de YouTube. Y a su capitana, nuestra querida, nuestra querida Mari Carmen. Y como siempre, mándenos hoy. Le vamos a poner un teléfono de WhatsApp. Mándenos, ahí lo tienen. Mándenos sus mensajes al 669-728-673. Mándenos, ahí sus preguntas que al final del programa cogeremos las mejores y Alvise Pérez la responderá. Iremos sacando ese teléfono a lo largo del programa para que ustedes pongan sus preguntas. Y amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar. Porque es vergonzoso que el DAO de la Guardia Civil haya prohibido manejear a los asesinados en Barbate. Diciendo que nuestro sitio no es manifestarse. Pero más vergonzoso es, amigos, lo que está pasando en la Guardia Civil. Jucil, la Asociación de la Guardia Civil, atención, ha deslizado hoy en un programa de radio de Onda Cero. Una sospecha sobre los motivos que llevaron directamente a Marlaska y a Pedro Sánchez a cerrar el Ocón. ¿Y a quién beneficiaba que cerraran el Ocón, amigos? ¿A quién beneficiaba que cerraran el Ocón? Pues las asociaciones de guardias civiles denuncian que iban directamente el Ocón estaba acabando con el narcotráfico, amigos. Estaba acabando con el narcotráfico. 12.000 detenidos. 12.000 detenidos. Lo voy a repetir. Señores jueces andaluces. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fiscales, etc. 12.000 detenidos por narcotráfico por este grupo especial de la Guardia Civil. 35.000 toneladas de cocaína detenidas. Dos millones de toneladas de hachís. Coches, combustible, barcas. Esto era lo que habían hecho los cuerpos especiales de la Guardia Civil. Había parado el narcotráfico en seco. Y de golpe y porrazo, en el 2022, dice Marlaska, se acabó. Desmantelamos esta unidad que está acabando con el narcotráfico. Y dejemos que los narcotráficantes de España y de Marruecos pasen de un lado a otro sin tener trabas. Y Jucil desliza. ¿A quién beneficia esto? Amigos. ¿Acaso, como dice esta Asociación de Guardias Civiles, puede que haya un acuerdo entre Mohamed VI y Pedro Sánchez que hubiera determinado que este cuerpo de élite que estaba acabando con el narcotráfico desapareciera? ¿Los desmantelaran? Porque, claro, ya sabemos los chantajes de Sánchez. La cesión del Sáhara. La cesión de las aguas territoriales. Del espacio aéreo. El Siguana. Y esto puede ser otra. Porque hay que decir que hay informaciones que presuntamente relacionan al rey de Marruecos con esta actividad delictiva tan despreciable. Y hay que recordar que Marruecos es el país del mundo que más hachís produce. Se lo voy a preguntar, señor Marlaska, ¿a quién beneficia la desmantelación de este grupo? ¿De este grupo de locón? ¿A quién? ¿A los españoles? No. ¿A la Guardia Civil? Tampoco. Y luego la situación de los guardias civiles, amigos. Estamos hablando que se tuvieron que enfrentar con una Zodia de 5 metros contra una planeadora de 15. Esto es mandar al matadero. Esto, señor Marlaska, es mandar al matadero a sus hombres. Y fueron tan valientes, amigos. Y este cuerpo, estos cuerpos de acción rápida de la Guardia Civil son tan valientes que a pesar de que se iban a un enfrentamiento en inferioridad total fueron a por ellos. porque esa unidad puntera de la que todos de la que todos estamos hablando esa unidad puntera había acabado prácticamente con el narcotráfico. Estaba retrocediendo. 35 toneladas de cocaína, amigos. 2 millones de hachís. Pero recuerden y recuerden ustedes siempre cuando un gobierno no combate la delincuencia no es porque no tenga capacidad de hacerlo sino porque los cómplices de los criminales, amigos están en el gobierno. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues amigos, vamos a continuar vamos a continuar porque lógicamente hoy es un día donde vamos a entrevistar en breve va a entrar con nosotros a Luis Pérez para contarnos cómo fue esa agresión desmedida de los chicos de Marlaska. En un lado vemos cómo la policía contra el pueblo indefenso se directamente actúa de forma desprofesionada mientras contra los narcos pues Marlaska deja en Bragas directamente a los lugares civiles. Este es el gobierno de España. Un gobierno, amigos que cuando un gobierno se dedica a ser la oposición de la oposición la oposición de los medios de comunicación la oposición de la sociedad civil crítica con él eso ya no es un gobierno democrático eso es un gobierno dictatorial porque claro un gobierno que no se deja ser directamente controlado por la oposición ni por la sociedad civil es un gobierno muy lejos de la democracia. Pero mientras tanto tenemos que hablar de lo que está pasando con el Partido Popular y con Junts. Atención este vídeo que vamos a escuchar a José Rius que comparece para aclarar los contactos con el Partido Popular vamos a escucharlo. El que havíem de dir sobre les trobades en el Partido Popular ja ho hem dit i si hem d'afegir alguna qüestió més doncs ja l'afegirem. Sí, bon dia senyor Rius clar vostè diu tot el que havíem de dir ja ho hem dit sobre aquestes trobades però també el president Puigdemont dit el que es passat va dir se sabrà tot per tant què s'ha de saber encara que no hagin dit crec que Pues ahí tenemos las declaraciones que dice que van a aclarar mientras tanto el Partido Popular desmiente al país y asegura que nunca daría la amnistía o indulto a Puigdemont otra noticia que dice que Feijó dice no a la amnistía y los indultos y si a la investigación de la justicia pero vamos a ver amigos porque Feijó dice que no se da ninguna condición para los indultos tras las críticas recibidas escúchenlo El líder de los populares Alberto Núñez Feijó ha acusado al gobierno central de querer embarrar la campaña y ha aseverado que no se da ninguna condición para los indultos a los líderes del Prusés catalán una reacción que se produce después de que varios medios se hicieran eco de que el Partido Popular estaría abierto a un indulto a Puigdemont así como a que renuncie al referéndum y la vía unilateral Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto digo ningún posible indulto ni una sola de las condiciones se da Sobre esto críticas tanto a izquierdas como a derechas desde Vox tildan de estafa política la postura de Feijó El Partido Popular entra en el marco político de Sánchez y ofrece impunidad a los golpistas a los partidos que han querido destruir la unidad nacional que destruyeron la convivencia en Cataluña que empobrecieron a una región Los comuns critican su hipocresía Veiem que un Feijó es un mentider y un piróman que pel día estaba incendiando Cataluña y que per la nit el que estaba fent era parlant amb Junts de una posible amnistía o de un posible indulto a Carles Puigdemont Y con ellos coinciden los socialistas que aseguran la hipocresía es la única seña de identidad de los de Feijó Ahora resulta resulta que en pocos días Puigdemont ha dejado de ser un terrorista hay que dar un indulto para la reconciliación y la amnistía era negociable y dentro de unas semanas propondrán pues pues te propondrán la beatificación de Puigdemont Así el PSOE se muestra convencido de que estas informaciones suponen el fin de una infamia protagonizada por la derecha y el PP de Feijó que solo ha generado crispación Pues amigos ya lo hemos escuchado una polémica total sobre este tema tenemos al otro lado de Sky a Luis Dosada Buenas noches Luis, ¿cómo está usted? Hola Jesús Ángel ¿qué tal? Muy buenas noches Una polémica que directamente le ha caído de lleno al señor Feijó pero ¿usted cree que esto es verdad o directamente tinta de calamar de los socialistas? Bueno se ha publicado por todos los medios de comunicación yo no creo que todos los medios de comunicación de diferentes signos hayan mentido lo que ocurrió es que el viernes hubo un off the record de Núñez Feijó con 16 periodistas donde dijo algunas cosas muy inquietantes uno que había tenido una reunión con Junts que les habían ofrecido la amnistía y que en 24 horas las habían rechazado dos que no se cumplían las condiciones para un indulto aunque estaban abiertos si se cumplieran las condiciones y es que fuera juzgado que hubiera un arrepentimiento y que renunciara a la vía unilateral y tres que él creía que no había base para juzgarle por delito de terrorismo a mí me parece todo especialmente grave y yo a esa información a esto que acabo de contar le doy veracidad ahora a mí me parece y ahora el PP en realidad está desmintiendo sin desmentir porque el discurso que está diciendo es que no se dan las condiciones para el indulto sí lo que acabamos de decir y que dijo que no a la amnistía lo que acabamos de decir pero a mí me surgen varias dudas en primer lugar ¿por qué el Partido Popular tarda 24 horas en decir que no? ¿qué es lo que tiene que pensar durante 24 horas? esa es la primera pregunta y segundo ¿por qué se plantea la posibilidad de indulto? Es que ahora dicen que no que es que el indulto facilitaría la convivencia exactamente la misma retórica que el señor Sánchez y por qué hay que indultar a una persona que ha cometido un delito tan grave como poner en solfa la unidad nacional y que ha sido juzgado con una sentencia firme y con todas las garantías judiciales yo no lo comparto y luego que el Partido Popular se meza a juez como ha hecho Sánchez a juzgar que en su opinión no hay delito de terrorismo bueno lo tendrá que decir un juez y por cierto a lo mejor si el Partido Popular se hubiera personado en la causa a lo mejor sí que tenía información para resolver que sí que efectivamente había terrorismo para mí la gran incognita en mi opinión es por qué este torpedo porque el torpedo lo está explotando el Partido Socialista por supuesto el Partido Socialista se ha encontrado con ese chollo encima de la mesa pero ¿quién lo ha explotado? el propio Feijón es off the record entonces ¿qué pasa? ¿que Feijón no sabe que los off the record en realidad no existen? pues una torpeza política gravísima ¿está intentando hacer una voladura controlada para evitar la posible filtración de Junts? también me parece una estrategia muy mala porque yo creo que Puigdemont tiene una credibilidad bastante baja o sea que no termino de entender a cuento de que Feijón ha decidido suicidarse a seis días de las elecciones gallegas claro lo has dicho usted ahora mismo ese mensaje es brutal directamente para Feijón y los suyos pero ¿quién le puede estar aconsejando a Feijón que diga estas cosas? ¿quién puede ser la mano que mece la cuna en su opinión? No lo sé yo creo que yo creo que hay quien está soltando varias tesis una es que creía que los off the record iba a respetarse yo creo que esa es una torpeza tan grande que no es imposible otra que es que era una voladura controlada y una tercera que está aceitando la relación con Junts porque cree que tendría posibilidad de hacer una moción de censura una vez que el Partido Socialista tenga una debacle en Galicia y que Vox no entre en el Parlamento gallego él se sentirá con fuerza suficiente como para hacer una moción de censura y con el apoyo de Junts y que a lo mejor Junts traga con ese escenario ese es el único escenario me parece posible porque hay un detalle muy curioso y es que la semana pasada el Partido Popular en el Senado presentó una ley anti ocupación perdón y esa ley sale adelante con la abstención de Junts y del PNV curioso que Junts facilite la tramitación de una ley al Partido Popular ¿eso significa que hay una relación? eso parece ¿ese indicio de relación podría ir a mayores? quizás ¿el Partido Popular tiene esa esperanza? es posible ¿Vox va a facilitar que eso ocurra? creo que no o sea que me parece que volvemos a hacer un círculo cuadrado especialmente complicado y sobre todo ¿esto tiene alguna posibilidad de explicárselo a la ciudadanía y al electorado a seis días de las elecciones? en mi opinión no el Partido Popular está totalmente dando vueltas sobre lo mismo y me parece que va a seguir dando vueltas sobre lo mismo porque aquí sí el Partido Socialista es experto en retórica ha visto que hay chicha y va a seguir mordiendo hasta que reviente pues don Luilo Osada como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo y reciba un gran abrazo un placer mío un abrazo a todos gracias y vamos a continuar amigos porque ya está con nosotros don Alvise Pérez buenas noches buenas noches encantado de estar aquí la madre de cómodo ¿cómo se encuentra usted? pues dolorido como 32 ya españoles que nos han mandado su parte de lesiones por la violencia que hemos recibido sin la más mínima insisto violencia alguna por parte de nosotros así que no entiendo la violencia de la UIP en Madrid le veo con la mano se ha sujetado porque me he quitado me he quitado el cabestrillo porque yo para lo de dar lástima ya tenemos a la oposición de este país viéndolo visto así que evito evito el tema de la victimización pero claro para venir pues no me pidáis que salta la comba pues amigos vamos a a ir un poco mostrando las imágenes que quiero que me vaya comentando el señor Pérez la primera de todas es cuando Albise salta a una valla y entra en medio del campo y la policía le empieza a perseguir vamos a verlo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Viva! ¡Vamos! 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 Pues amigos, ahí tenemos las primeras imágenes. Hay una gran concentración donde el señor Pérez participa en ella, es en el campo de Metropolitano, ahí está con los transportistas, también con los agricultores y deciden iniciar una movilización continuada, sobre todo contra este sanchismo que es una auténtica lacra para nuestra sociedad. Bien es cierto que cuando se dice que saltamos la valla no nos estamos refiriendo a la valla de Ceutemelilla porque en ese caso no nos habrían apaleado tanto como nos apalearon a todos los que... Era una valla de una sobra. Es que es el tema, es que cuando te ves a los inmigrantes ilegales con cal viva, porque los agentes que sufren las quemaduras en la cara, en la piel, de todo el cuerpo, me mandan esa fotografía. Cuando los inmigrantes ilegales que nos mandan una extorsión migratoria sin precedentes en la historia de la democracia española, si es que seguimos llamándolo así después de lo que pasó el sábado, están viendo que pueden saltar las vallas de Ceutemelilla y no les pasa ni la décima parte de cómo nos han tratado a nosotros las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, la UIP, es más, con miembros de la UIP diciendo que el 1 de enero del año que viene van a cambiar de destino porque se sienten avergonzados de lo que sus compañeros de unidad han hecho en Madrid, pues hombre, te quedas bastante sorprendido. No es que saltáramos una valla, es que literalmente había, bueno, si lo quieres llamar valla, una separación de medio metro que daba al campo, al campo. O sea, nos han apaleado por ir a un descampado. Que nos expliquen, bueno, las fuerzas de la UIP dicen que íbamos a cortar la M40, que estaban unos 800, 900 metros más para adelante. Bueno, que lo demuestren ante el juez cuando pidamos la suspensión de empleo y sueldo de al menos cuatro agentes de la UIP, del jefe operativo, del delegado del gobierno, y bueno, de Manlaska ya no lo pedimos porque si es capaz de tratar como ha tratado a la viuda, a una de las viudas de los tres funcionarios de los tres guardias civiles asesinados, no muertos, no fallecidos, asesinados en Cádiz, pues no vamos a pedir su dimisión porque a este hombre directamente hay que sacarlo como sea. Pues vamos a continuar, amigos, porque se saltan unas vallas de una obra, están en un descampado, que era un auténtico barrizal, y se produce la siguiente agresión que han visto ustedes al principio del programa, pero es que parece casi de una película de Terminator. ¿Se acuerdan ustedes cuando salen los Terminator acabando con la raza humana y al final pisan el cráneo y lo rompen? Pues más o menos parecido a lo que hace la UIP. Cuídalo. ¡Esta es la democracia de gobierno de España! ¡Una morancia! ¡La habéis saliendo la cabeza! ¡Vaya en serio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pues ahí lo tenemos, amigos, o sea, es que... Salvajes directamente policías apaleando al pueblo indefenso, sin utilizar ningún tipo de violencia. Lo están viendo ustedes. Yo se lo estoy relatando, pero es que lo están viendo ustedes. Pero es que vean lo que pasó previamente a esta carga brutal. Vean ustedes cómo Alvise Pérez es apaleado junto a su hermano por los policías. Unos instantes antes. Véanlo. ¡Eh! ¡Callero! ¡Democracia! ¡Ahí lo tenemos, señor Pérez! ¡Ahí lo tenemos, señor Pérez! ¡Democracia! Pues ahí lo tenemos, señor Pérez. La verdad que me estaba diciendo que ya ahí, ya estaban ustedes, su hermano, con una brecha de 5 centímetros. Usted tuvo problemas en el tobillo, en la mano, y además fueron a rematarle. Parecía que tenían órdenes precisas de ir a por ustedes. El protocolo de la UIP, y esto lo sé básicamente porque agentes en activo de la UIP nos han escrito alarmados al ver estas imágenes, que el protocolo de la UIP prohíbe expresamente lo que se ve en estas imágenes. No puedes coger la porra a una persona indefensa, no puedes elevarla de forma vertical y golpearla de forma vertical, y no lo puedes hacer mucho menos en la cabeza, porque puedes crear contusiones craneales que lleven... Puedes matarle. Puedes literalmente matar. Así es como en otros países como Venezuela se atiza a la oposición. Y así es como luego contamos 8, 7, 6 muertos en Caracas, 12 muertos en otras protestas en el norte del país, por ese tipo de ataques. Yo sé que si, por ejemplo, es más, si tengo el antebrazo como lo tengo, no es porque me dieran en el antebrazo. Es porque me cubría la cabeza de la porra y me dieron en el antebrazo, porque si no me habrían dado en el cráneo. Pero no somos solamente mi hermano y yo, insisto. Hay más de 30 heridos, entre ellos ancianos. Fíjese usted qué peligrosidad puede haber en un anciano de 76 años, agricultor, sin ningún tipo de antecedente penal, que minutos antes estaba rindiendo un minuto de silencio a los guardias civiles asesinados en Cádiz. Qué peligrosidad teníamos nosotros que no somos una banda armada. Se lo decía a nuestros seguidores, digo, tenemos que haber gritado independencia para que no nos golpearan. Es la única forma que hay en este país de poder manifestarse sin que te golpeen o sin que te... Bueno, y no se ven las imágenes que también nos gasearon. Sí, luego la vamos a sacar. Es que es muy loco lo que está pasando en España. Todavía yo creo que estamos un poco en shock de ver en qué se ha convertido una manifestación absolutamente pacífica. Claro, lo que estamos viendo son dos personas en el suelo que no son ningún peligro, que directamente actúan con una hazaña desmedida y vemos, por ejemplo, que la gente que está allí ni les ha tirado cóctel molotó, ni les ha tirado bolas de acero, ni les están apaleando con palos, ni van con motosierra. Cosas, por ejemplo, que ha pasado en Cataluña o en las Vascongadas o aquí en Madrid cuando la ultraizquierda actúa. ¿Usted cree que si se hubiera portado así la policía, por ejemplo, en Cataluña, hubiera pasado todos los incidentes que se han pasado o directamente lo hubiera reprimido en media hora? Es que se reprime más a los que nos manifestamos pacíficamente. Es que ni manifestar, nos dimos un paseo pacíficamente por Madrid y además unas zonas en las que no había tráfico de ningún tipo y una zona en la que es que no estábamos cometiendo, insisto, esto es importante saberlo. No estábamos cometiendo la más mínima ilegalidad, estábamos por un sitio de tránsito público. Eso estaba a la valla, pero es que las otras tres partes del terreno estaban completamente abiertas al acceso. Es decir, no estábamos violando una propiedad privada. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Estas cargas es más que obvio y evidente que van a acabar con la suspensión de empleo y sueldo de varios de los agentes y lo lamento de corazón porque muchos dicen que, oye, órdenes, órdenes y órdenes. Lo siento, amigo, pero si estás cumpliendo una orden ilegal, tienes que bajar los brazos y decirle a tu jefe operativo no. No, porque si no, ¿cuál es la diferencia entre cualquier Estado totalitario y España? Yo ya cada vez, de verdad, Don Rojo, veo muy pocas diferencias. A lo mejor tenemos que empezar a replantearnos otras formas de actuar porque si actúan con esta suma violencia contra nosotros, ¿qué podemos hacer la sociedad civil? Pues violencia extrema, no solo con 32 heridos, amigos, 32 son virus. Pero tenemos unas imágenes a un anciano, ¿cómo le tratan, amigos? Le empujan al suelo, prácticamente el hombre pierde el conocimiento en una actuación totalmente desmedida, totalmente desproporcionada de las checas de Marlaska. Vamos a verlo. ¿Ustedes creen que no es ni medio normal a un anciano empujarle de esa forma? ¿Le puede romper una caída? ¿Se puede desnudar? Un anciano de 76 años que no había insultado, no había provocado, no había hecho el más mínimo acto de violencia. Un anciano de 76 años, pero es que tenemos también una chica de 25 años a la que también le han fracturado el antebrazo. Por no hacer nada, insisto, por no hacer nada. Es que esto es criminal, es que esto lo vamos a llevar obviamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y obviamente vamos a llevarlo ante un juez. Es que esto es inadmisible y más inadmisible todavía que estemos viendo cómo medios internacionales como CNN, hace apenas unas horas lo ha publicado la revista Forbes, como el incremento de la violencia policial en España, o Canal 5, que es uno de los canales con máxima audiencia de México, y aquí en España estamos viendo cómo Prisa, Trenmedia, Mediaset, vía más de mil millones de publicidad institucional, están callados. Es que esto es criminal, de verdad. ¿Cómo hemos llegado en 2024 donde hemos llegado? Y sobre todo, y lamento decirlo, no vemos condenas institucionales. O sea, no estamos viendo al señor... Vemos al señor fijo más preocupado en ver cuánto plazo le da a los independentistas para pactar la ley de amnistía o rechazarla, que me parece un suicidio político a menos de cinco días de las elecciones gallegas, y vemos a un voz con el que siempre nos hemos solidarizado en materia de agresiones físicas, como no puede ser de otra manera, en absoluto silencio a la hora de condenar estos actos. Yo he intentado llamar a don Abajal y tampoco se ve dispuesto. Es que no entiendo lo que está pasando con la... Creo que ya tenemos una posición venezolana. Esa es la realidad. Pues amigos, no solo violencia extrema, sino van a ver algo inaudito. Directamente unos señores que están en un descampado los empiezan a gasear, literalmente. Vamos a ver las imágenes. Pero mira, gas, gas, ahora empezó con el gas. Ahora empezó con los disparos y el gas. Está todo el mundo flipando. Han dejado heridos, los han dejado ahí en el puto guerrero. Esto parece la puta guerra. Pero sin exagerar. Menor de edad. Pues ahí tenemos las imágenes tirando gas e incluso pudiendo provocar un incendio en el campo. Esa es otra. Esa es otra. Esa es otra. Y no solo eso, es que Iván también, lo habéis podido ver en el vídeo, con los fusiles de pelotas de goma. ¿No estaban prohibidas las pelotas de goma? Se pueden ver perfectamente las imágenes. ¿Qué hacían esos policías apuntándonos a la cara con fusiles que son casi dos metros de largo de pelotas de goma? A esa distancia además sabe que nos pueden fracturar huesos, que pueden sacarnos un ojo, o que pueden incluso llevarnos al coma o a la muerte. Es que no es la primera. Por eso se prohibieron. Se prohibieron porque llevaban a la muerte. Y porque había grandes heridos. La famosa mujer que perdió un ojo en las manifestaciones de Cataluña y que fue la que hizo que se limitara su uso a momentos estrictamente. O sea, si es que esto no sacan ni contra los hooligans del Birmingham, ni en partidos de fútbol de alta situación se sacan esas armas. ¿Por qué las sacaban contra nosotros? No nos han sabido dar una explicación, ¿eh? Y hemos intentado contactar con el jefe del operativo y guardan silencio. Hemos intentado contactar con la delegación del gobierno para que nos den una explicación, aunque sea operativa. Oye, ¿en qué habéis justificado el uso de la violencia? Respuesta cero, ninguna. No lo entendemos. Estamos pidiendo que la oposición de este país registre preguntas al gobierno de España para que expliquen a qué se debe el abuso policial que está habiendo y de momento tampoco tenemos respuesta de ninguno de ellos. Y ojo, ahí no estaban solamente personas que yo convocaba porque ni siquiera yo era el convocante. Era la plataforma en defensa del transporte y luego se fueron sumando otras personas. Yo ni siquiera hablé en ese acto. Yo luego dije, vamos a dar un paso por el campo. Y no saben explicarnos qué violencia hay. ¿Usted cree que puede ser esto la venganza por lo de la Gran Vía? Pues a lo mejor es una venganza por la Gran Vía. Yo entiendo... Porque claro, la Gran Vía fue, digamos, algo histórico. Miles y miles de personas cortando la Gran Vía y protestando contra un gobierno bolivariano y gritando libertad. Yo entiendo el miedo que da que una persona... Porque insisto, yo estoy aquí y no he sido detenido. No se me ha identificado. ¿Por qué si es tan grave lo que hemos hecho como para tener esa violencia? Directamente has sido apaleado. Yo me he ido apaleado, pero a mí ni se me identifica, ni se me detiene. Ni se me acusa de ningún delito. ¿Me puede explicar a mí el gobierno de España o las fuerzas de cuerpos de seguridad por qué a mí no se me ha detenido si es tan grave lo que he cometido? O lo de Gran Vía. Es que actúo acorde a la ley y sé qué hicieron con la oposición venezolana y estoy desde la inteligencia usando estrategias que me permitan protestar contra el gobierno trampeando las leyes. Pues que me acusen de eso públicamente. Te digo lo siguiente, don Rojo. Nosotros cortamos Gran Vía, cortamos todo el centro de Madrid, cortamos cortes y llegamos a las puertas del Congreso con unas tres vallas mal puestas porque no nos dieron tiempo con más de 20.000 personas. Dos horas antes de la convocatoria de Ferraz y de ahí volvimos para que en efecto Escoba tuviéramos uno de los días con mayor apoyo masivo civil de todos los que ha habido en Ferraz. Es decir, no solamente sumamos gente a Ferraz, cortamos todo el centro. Pero nunca me citaron por haber hecho absolutamente nada ilegal y no lo entiendo. ¿Por qué será eso? A lo mejor es que no estoy haciendo nada ilegal. ¿Están intentando criminalizarnos sin ningún tipo de motivo? Pues efectivamente, amigo, porque vamos a ver ahora las imágenes que directamente se van a poner ustedes los pelos como escarpias. O sea, es como quedó el cráneo del hermano del señor Pérez. Vamos a ver las imágenes porque le abrieron la cabeza una brecha brutal. A ver si nos ponen las imágenes en pantalla. Ahí lo tenemos. Para hacer una brecha de esas características se tiene que pegar a romper directamente a unos señores que estaban en el campo sin poner ningún sitio en peligro, sin poner en peligro la vida de los policías en ningún momento. Tampoco estaban ocupando un sitio estratégico, por ejemplo, como un aeropuerto. No estaban tampoco metiéndose en una carretera, en nada, sin ninguna justificación. Se entra con una violencia desproporcionada que, claro, si es que, como hemos hablado en algunas ocasiones, cuando el gobierno se dedica a perseguir a la oposición, a ser oposición de la oposición, cuando el gobierno se dedica a perseguir a la sociedad civil, a los medios de comunicación críticos, ese gobierno automáticamente deja de ser democrático. Para convertirse en un gobierno con una dictadura. Es que yo creo que es la que estamos. Yo eso de que nos podemos convertir en Venezuela ya no lo voy a volver a decir. Señores, amigos míos, estamos hoy por hoy, en febrero de 2024, en lo que considero una dictadura de partidos. Esto es una partidocracia en donde no hay un verdadero régimen que fiscalice verdaderamente a los políticos a la clase mandataria de este país y tenemos que organizarnos con generosidad entre todos los que podamos y entre todos aquellos que no estén por la división, como hay algunos cuantos que han dicho incluso que nos hemos dividido, que es que es una barbaridad, incluso que no es verdad que las agresiones hayan sucedido o que ha sido poría o que yo, si quieres, me desnudo aquí y te enseño cómo tengo el cuerpo, cómo tengo la espalda, cómo tengo el pecho o cómo tengo la pena. A ver, cualquier persona que nos dé de frente ha visto las imágenes, estas imágenes son reales, amigos. Damos fe, hemos visto imágenes también del señor Luis en su canal de Telegram, que está totalmente amoratado, a su hermano, etcétera, al señor mayor, 32 heridos muy graves. Pero, ¿usted cree que estas tractoradas que ahora se unen en el movimiento de los traportistas pueden ser esa revolución cívica que necesita España para acabar con este sanchismo que ya es una peste que es imposible de soportar? En todos los sentidos, hemos visto a Sánchez irse de fiesta mientras los cuerpos de los guardias civiles estaban todavía calientes. Ahí lo golla con un grupo de cheerleader aplaudiéndole para hacerse la foto y salir en todo el medio de conexión cuando verdaderamente la gente está sufriendo en el resto del país. Bueno, y menos mal que el señor Pedro Sánchez no depende su presidencia del gobierno de los narcos de Barbate. O sea, si Pedro Sánchez dependiera su presidencia del voto de los narcos, Dios bendito que ocurría. O a lo mejor ya ha pasado. Porque ahora que lo pienso, el principal grupo operativo de la Policía Nacional que se desmantela justo cuatro meses después de que le hackeen el teléfono móvil cinco veces a don Pedro Sánchez con el dispositivo israelí Pegasus, ahora, y lo recuerdo a menudo, se llama Inosistec, con una interfaz nueva que un día, insisto, si queréis dedicamos un monólogo a lo que son los software de espionaje en España. Por cierto, el sitio con mayor número de empresas radicadas en España de espionaje desde el grupo Gamma, tras otros de índole ruso, están ubicadas en Barcelona, en el centro de Barcelona. Que no es que haya que ser un genio para saber desde dónde viene la mayoría de software de espionaje en España. Dicho lo cual, aquí lo fácil sería decir el señor Pedro Sánchez, etc. Pero es que recordemos cómo el señor Feijo también amenazó con sacar al ejército en Galicia contra los ganaderos y los agricultores, hace no muchos años. ¿Qué está ocurriendo en España en realidad? Yo no conozco a nadie que vote con pasión e ilusión hoy por hoy. La gente vota al menos malo. O sea, los que se creen que Vox y el PP son satán, votan al PSOE como un mal menor, y los que se creen X, votan a Vox o al PP. Nadie le gusta a Feijo, lo votan como un mal menor para que no lleguen los comunistas al poder. Otra vez, como si no hubieran llegado ya. Y al final estamos en un absurdo en el que todos los españoles estamos absolutamente de acuerdo en lo importante y en lo esencial, que es, por ejemplo, que hay que aplastar a los narcos que asesinan a nuestros guardias civiles, o que hay que detener y no dejar libres a pederastas y pedófilos que no se reinsertan nunca y no se van a reinsertar. Porque, lo siento, amigos míos, un hombre que viola a un bebé de 22 meses no se va a reinsertar en la vida. Y cuando estamos de acuerdo con ciertas cuestiones de sentido común, de soberanía alimentaria, etc., para que nuestros alimentos no dependan en menos de 10 años de Marruecos, como va a pasar, pues nos damos cuenta de que los únicos que nos dividen son los partidos políticos. Y quizás debamos decir de una maldita vez, basta a que nos dividamos por partidos políticos que no tienen la más mínima razón de ser en 2024. Pedro Sánchez ha acabado, desde que ha llegado, con 75.000 granjas. Cuando llega Pedro Sánchez, ahí en el campo, trabajando un millón y medio de personas, ahora no llega a los 800.000. ¿Usted cree que Pedro Sánchez, una de sus funciones es acabar con ese sector primario? Viendo los datos, porque claro, si es 5 años, ha acabado, ha dejado casi el sector primario en la mitad, pues se lo digo ahora mismo. Pues el otro 5 directamente lo elimina. Yo tengo aquí una página del Boletín Oficial del Estado, que literalmente pide, y lo leo, Boletín Oficial del Estado, que dice Modificación Ley 27.2014. Si quieres se la puedo leer. La percepción de las siguientes ayudas de la política agraria comunitaria en España. ¿Qué se pide para recibir subvenciones en España en el mundo agrario? Abandono definitivo del cultivo del viñedo. Prima al arranque de plantaciones de manzano. Prima al arranque de plataneras. Abandono definitivo de la producción lechera. Arranque de plantaciones de peras, melocotones y nectarina. Abandono definitivo del cultivo de la remolacha azucarera y de la caña de tal. Ayudas a los regímenes en favor del clima y del mento, o sea, lo que son los ecoregímenes. O sea, esto es Boletín Oficial del Estado. Llevan financiando la destrucción del campo, la destrucción de nuestro mundo rural, campesino, agrario y también del transporte. Porque al final, si todo lo transportamos de Marruecos es lo que ocurre y no ha pasado nada. Viernes 12 de mayo de 2023 y nadie dijo nada. Esto es lo que pide Pedro Sánchez. Yo no sé cuáles serán sus intenciones, no deben ser muy buenas. Pero esto, insisto, es el Boletín Oficial del Estado. Están destruyendo nuestro país. Porque le estén extorsionando de Marruecos, lo ignoro. Pruebas suficientes no hay. Que yo intuya que sí, bueno, como cualquiera que ve el cambio de posición en Sáhara, podemos intuirlo. No podemos todavía demostrarlo, la historia ya lo demostrará. Pero que esa es la realidad oficial de España y que no es un hecho interpretable, es lo que es. Otra pregunta que quiero hacerle a usted. Si los agricultores, los ganaderos, en este caso los transportistas, pierden esta batalla, ¿usted cree que puede ser ya el golpe definitivo para ellos? Yo creo que para ellos no. Sería en todo caso un golpe bastante brutal para nosotros. Porque yo cuando hablo con los ganaderos me dicen, a ver, Alvise, que nosotros estamos saliendo a la calle, pero que nosotros tenemos nuestras huertas, nuestras vacas, nuestros cerdos y nuestra forma de alimentaros. Que si nosotros no producimos, los que tenéis problemas para alimentaros, sois vosotros. Pero porque la gente en España, yo te voy a contar un ejemplo, yo iba a quedar con una amiga mía y le hablo de que iba a hacer un viaje a Valencia, que no voy a hacerlo porque me dicen que están los agricultores cortando las carreteras, etc. Dice, ah, que están cortando los agricultores las carreteras. O sea, la gente no es consciente de lo que está pasando en el país. O sea, no tiene ni una ligera idea la mayoría de la población. La gente que no se ha metido en carretera, claro, porque la gente se informa por atremedia, media sed, prisa, bocento, grupo planeta y ya está. Que lo controlan literalmente ocho personas. Ocho personas lo controlan. ¿Qué ocurre? Que los que están en carretera, que sea Trending Topic Nacional, desde hace más de siete días, este tipo de protestas, significa que la gente lo ve en redes sociales y está. Muchas veces eliminando contenido. Pero ahí estamos. O sea, es innegable. Nosotros subimos un vídeo de protestas y lo ven dos millones de personas en un día. Dos millones de personas en un día. Obviamente los españoles que lo viven y que tienen redes sociales, etcétera, pues pueden ver lo que ocurre. Pero obviamente hay muchos más que se informan únicamente por los medios tradicionales de desinformación estatal. Y lo siento que lo diga así. Es porque básicamente es cierto. Cuando tu existencia económica depende del gobierno de España, ¿a quién vas a proteger los intereses del gobierno de España? Y además se sabe el problema económico que tienen estas grandes plataformas y necesitan millones de euros en publicidad institucional. Pero lo que tú dices es un problema real, la desinformación. Por eso tenemos que luchar contra ellos y por eso estoy tan contento de que el otro día le ganáramos en el Tribunal Supremo a doña Ana Pastor. Que luego alabaremos, amigos, la victoria histórica a la inquisidora del reino que perdió con el señor Alvise Pérez. Una última pregunta antes de irnos a publicidad. Por ejemplo, los agricultores en Holanda se rebelaron y ahora mismo es una de las fuerzas políticas más importantes. Hay una rebelión en toda Europa. ¿Pueden ser los agricultores esa vanguardia, esa punta de lanza que nos lleve a un cambio de perspectiva? Dentro de un sistema democrático, pero un sistema democrático más participativo, donde lógicamente una urolinaquía de partidos no lleve el control. Siempre y cuando logremos presionar lo suficiente a las grandes plataformas políticas, que a día de hoy no se han movilizado lo suficiente, aunque bueno, Asaja ha anunciado que el 14 se suma a las movilizaciones y este movimiento de Pedro Barato es bastante importante porque, hombre, claro, esto que se ha liado, se ha liado sin la mayor organización, la mayor plataforma agraria de España, que es Asaja y cuyo presidente... ¿Recuerda usted qué significa Asaja? Pues el acrónimo no lo recuerdo. La Asociación de Jóvenes Empresarios y su líder no tiene 62 años o una cosa así. Pues puede ser, no conozco la edad de don Pedro. Sé que lleva unas cuantas décadas en la presidencia de Asaja y sé que el hecho de que ellos tengan una estructura nacional para apoyar... Aquí de lo que se trata es que se unan de una maldita vez todas, que se una el campo, que se una la agricultura, que se unan los ganaderos, que se una la caza, que se unan los transportitas y que la sociedad civil los apoyemos a todos. Y donde en un piquete hayan faltas 100 más, pues nos vayamos los 100 más para allá. Pero esa unión no es coparticipada por partidos políticos generosos que no se dediquen a intentar apropiarse de esas organizaciones, sino a contribuir dentro de lo posible. Es que no hay generosidad por parte de la oposición de este país. Es que ese es el problema, que cada uno va a lo suyo. Pues amigos, aquí tenemos a... Bueno, gracias a Dios, está vivo, no le pasó nada. Está amolatado, pero con más fuerza que nunca para seguir luchando. Está Alvise Pérez con todos nosotros. Pero el día que caiga el sanchismo, pues seguramente que el señor Alvise Pérez pues con Geray lo celebrará por todo alto. Y ustedes también, claro. La noche puede ser muy larga, muy larga, y tomar alguna copa de más. Claro, al día siguiente viene una resaca terrible. Pero yo tengo la solución para esas terribles resacas. Está de tos, amigos. Está de tos. El remedio que acaba con esas terribles resacas. ¿Y a dónde puedo encontrarlo? Pues en su tienda más cercana, en Naturhaus o en naturhaus.es. O llamando al 918331335. Está de tos y olvídese de resacas. Nos vamos a publicidad. Pero ojo, las declaraciones de Jucil, donde dice quién es el beneficiario de eliminar al cuerpo de élite de la Guardia Civil en la lucha con el narcotráfico. Atención, que hay dos vertientes. Entonces, una, posible, lógicamente esto no está comprobado, oiga. Entiéndanlo ustedes. Una, puede ser los acuerdos de Sánchez con Marruecos, que le obligaron a eliminar esa unidad, esa unidad de élite de la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico. Eso es una posibilidad que puede existir. Y otra, amigos, que no se nos olvide. Si han acabado, cogieron 35 toneladas de cocaína, ¿quién es el embajador de la mayor narcodictadura que hay en Hispanoamérica? Venezuela. Se lo saben ustedes. ¿Quién es el mayor embajador? Empieza por Z y termina por O. Además, el jefe del cártel de Puebla. Pues ese, amigos, puede también que haya intervenido para eliminar a esos grupos de élites y que los narcotráficantes entren tranquilamente por España, como Pedro por su casa. Pues todo eso lo vamos a ver aquí en el Mundo de Rojo, después de la publicidad. No se me vayan, porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. No se me vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol